El lector do citadino de las grandes urbes presentan modificaciones desde que sus orígenes hasta lo estético. Y en este sentido es donde el matiz arquitectónico debe tomar fuerza por parte, no solo de los profesionales, de los arquitectos, quienes tienen en su particular visión una gama de necesidades que la sociedad está aclamando en estos momentos, rediseñar nuestras urbes. Hoy en Esferas platicaremos de esta necesidad urbana y de los ofrecimientos arquitectónicos que tiene la generación para esta metrópolis. La actual geografía urbana del área metropolitana de Guadalajara presenta inconsistencias en el planteamiento urbano producto de administraciones pasadas y de cualquier perfil partidista, al grado que ha sido necesario legislar la normativa llamada Código Urbano, esto a fin de hacer obligatorio el respeto de los planes parciales de desarrollo y sus respectivos usos de suelo. En tal escenario se ha antepuesto el interés político-económico al criterio técnico de los arquitectos, estudiosos que sostendrán en próximos días su encuentro nacional. Hoy en Esferas abordaremos las problemáticas y carencias en los planteamientos urbanos de la zona metropolitana de Guadalajara y sus municipios. Hoy en Esferas le da la bienvenida y pone a su disposición las líneas 36, 36, 14, 44, 36, 56, 34, 44 para sus comentarios y dudas. Pues vamos a abordar un tema que es importantísimo, el planteamiento de los arquitectos para el reordenamiento urbano de la zona metropolitana de Guadalajara. Además de ahondar en el próximo Encuentro Nacional de Arquitectos que van a estar ya en la ciudad de Guadalajara del 9 al 11 de noviembre. Y para eso estamos hoy con el presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, Carlos Enrique Martínez Gutiérrez. Gracias, arquitecto. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. A ver, arquitecto. Jalisco es cuna de grandes hombres que han impactado no solo a la arquitectura nacional, sino internacional. ¿En qué nivel estamos en este momento? Bueno, no soy arquitecta yo, pero me incluyo entre los honores. ¿En qué nivel estamos en Jalisco en relación a la arquitectura que están proyectando nuestros jóvenes y experimentados arquitectos? Yo creo que estamos en un excelente nivel. Esa tradición de los arquitectos tapatíos o jaliscienses es una tradición que empieza, pues hablaríamos desde Luis Barragán, que es el más famoso, que es el premio Pritzel, que es el premio, el equivalente al premio Nobel de Arquitectura. Luis Barragán Morfín, que bueno, en Guadalajara hay una obra bien importante de él en su época temprana y que después empezó a desarrollar obra en la Ciudad de México y a nivel internacional. Entonces, pero a partir de ahí hay una serie de arquitectos con la escuela de arquitectura que se formó hace 62 años aproximadamente y que vinieron arquitectos de todas partes del mundo para formarla y esto forjó grandes arquitectos. Hoy en día hay más de 12 o 14 escuelas de arquitectura en el área metropolitana de Guadalajara y han estado de diferentes universidades egresando jóvenes muy dinámicos. Me sorprendió el año pasado cuando un grupo de jóvenes estudiantes o arquitectos recién egresados de una de las universidades entraron a un concurso para diseñar el pabellón de México en Shanghái y ganaron los jóvenes. Y no nada más eso que se desarrolló estos jóvenes que no llegaban a los 30 años. O sea, y son jaliscienses. Sí, son jaliscienses egresados de una universidad de aquí del área metropolitana. Y bueno, ganaron el premio a nivel nacional. Se desarrolló el pabellón de Shanghái. Que se acuerdan por ahí, no sé si recuerde el público, que eran unos papalotes. Claro. Muy interesante. Y no nada más eso, también les dieron un premio en Shanghái por la originalidad y la expresión de los colores y de la forma del bosque este de papalotes. Entonces, estamos hablando desde los más sonados en estos últimos tiempos, en el año pasado, antepasado, hasta Luis Barragán. Y quizás por ahí me falle la memoria de alguien más atrás, ¿no? Y podemos pasar por una serie de arquitectos que le han dado un carácter a la ciudad muy interesante. Pero hay muchos intereses en esto de la urbanización que de repente ponen o tiran monumentos, yo les llamo así ya a las casas construidas por todos estos arquitectos de renombre, ¿no? O sea, o que ponen en entredicho que estas edificaciones tienen que desaparecer por funcionalidad. Cuando de repente son legados, ¿no? Sí, yo creo que nos ha faltado y nos hemos quedado atrás como sociedad y como gobierno en apostarle a conservar el patrimonio. Yo creo que han fallado las políticas públicas en conservar el patrimonio artístico e histórico de la nación. Y mucho más en esta zona del occidente del país, donde es increíble, hay zonas del país que tienen esta cultura como sociedad de potencializar nuestras raíces, ¿no? Y aquí somos depredadores. Es increíble la avenida Vallarta, todas las casas que se han tumbado, se siguen tumbando todos los días. Gracias. La Secretaría de Cultura hace un esfuerzo muy triste porque no hay... No hace el esfuerzo porque cuando lo hace se cumplen las cosas. Y luego se pierde en un burocratismo en los municipios, ¿no? Que si tiene que pasar para allá y pasar para acá y al final el último que se da la cuenta oficialmente de los problemas que hay es la autoridad, cuando están a la vista de todos, ¿no? Arquitecto, aquí es donde uno se cuestiona. ¿Qué tanto consideran a los colegios de arquitectos, de ingenieros, cuándo en otros países son la instancia adecuada para dar todas las recomendaciones? No somos consultados porque somos una piedrita en el zapato. Porque desgraciadamente para los políticos o los funcionarios públicos no les conviene una opinión técnica. Lo que importa es el interés, interés inmobiliario muchas veces o intereses personales o de grupo. Y esto es muy incómodo cuando técnicamente se les dice que no va por ahí la cosa, ¿no? Ahora, ustedes están en este momento organizando una serie de conferencias. ¿Quiénes, de qué van a tratar arquitectos? ¿Quiénes van a participar? Mira, nosotros hace, al ver esto hace año y medio aproximadamente, que nos tocó encabezar el colegio, lo primero que hicimos un análisis es qué habíamos hecho los arquitectos y qué habíamos hecho los arquitectos de Jalisco. Y nos dimos cuenta que habíamos dejado de hacer muchas cosas. Y por eso las ciudades y las construcciones en los últimos años se han salido de las manos. ¿Por qué? Porque los arquitectos no hemos tomado o no habíamos tomado nuestro papel como el organismo técnico de la ciudadanía. Pues en función a esto, sí. ¿Qué le parece si vamos a hacer una pausa? Porque ese es un tema súper importante y para que me lo ahonde más, porque ahí es un punto neurálgico del por qué nos está pasando lo que nos está pasando, el caos en la zona metropolitana. Muy bien. En un momento más regresamos. Le recuerdo que en mi cuenta de Twitter, arroba márquez-bajosecilia, usted puede realizar preguntas sobre este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!